El primero de diciembre ya es la próxima semana, para que todas y todos lo sepan, están en toda la república. Es importante destacar que el programa es de participación tripartita. Por una parte el gobierno de México, como les mencioné, otorga el apoyo económico equivalente al salario mínimo y también la cobertura del seguro médico del IMSS. ¿Qué onda? ¿Mi gente hermosa? ¿Cómo andan? ¡Espero que de lujo! Hoy les traigo un tema que nos tiene a todos bien al pendiente, y es que ya se viene el aumento de las pensiones para el 2025. Sí, así como lo escuchan, vamos a echar chismes sobre cómo van a quedar las pensiones para nuestros queridos jubilados y pensionados del Seguro Social del ICST y también para los beneficiarios de bienestar. Así que si tú, tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu tía o tu vecino están esperando este aumento, no se despeguen porque esto se va a poner bueno. Miren, este asunto nos toca a todos, porque refleja cómo anda la economía de nuestro México lindo y querido, y cómo se va a ver reflejado ese incremento anual en las pensiones que reciben nuestros adultos mayores que tanto se han partido el lomo por este país. Pero antes de entrarle de lleno al chisme, déjenme recordarles algo súper importante. No sean gachos, denle me gusta aquí abajito, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les llegue la info calientita en cuanto subimos un nuevo video. Ahora sí, vámonos recio con este tema que está de rechupete. Primero que nada, vamos a ver cómo se van a incrementar las pensiones y qué índices se toman en cuenta para calcular ese aumento. Porque no es nomás así de que, ah, pues le vamos a subir tanto y ya, en el pastel. Hay todo un rollo detrás que hay que entender para que no nos vean la cara de Watt. Así que acompáñenme y vamos desmenuzando esto paso a pasito, suave, suavecito. Empecemos hablando de la famosa unidad de medida y actualización, mejor conocida como la UMA. ¿Qué es eso? ¿Se preguntarán algunos? Pues miren, la UMA es un índice económico que se utilizó en una reforma allá por el 2016. Se creó con la idea de desindexar el salario mínimo para que éste no perdiera su poder adquisitivo. O sea, para que el salario mínimo no fuera la base de todo y así evitar que se inflara todo lo demás. Pero, ¿qué creen? El gobierno, muy vivillo desde chiquillo, empezó a utilizar la UMA no nada más para lo que estaba pensada, sino también para cuantificar medidas dentro de las pensiones. ¿Qué tal? Ahora bien, acuérdense que la UMA siempre va a ir por abajo de la inflación. Por otro lado, tenemos el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el famoso INPC, que es esa unidad que se utiliza mayormente para cuantificar el incremento dentro de las pensiones. Entonces, tenemos dos índices principales, la UMA y el INPC. Pero aguanten, que todavía hay más tela de dónde cortar. Vamos a hablar de otros índices, pero estos son los que se están utilizando principalmente. Empecemos con las pensiones de bienestar. ¿Les parece? Las pensiones de bienestar, de las que ya hablamos en un video anterior sobre este incremento, se está estableciendo que se pueden incrementar un 25% en el 2025 y llegar a un total de 7500 varitos. ¡Sí! ¡Sach mil 500 pesos! Sería una buena lana para poder incrementar y que mantuviera ese rango del 25% de incremento anual. Pero aquí viene el meollo del asunto. Nuestra presidenta ha establecido que, si bien es cierto que no va a dar ese incremento del 25%, sí se va a dar un incremento por arriba de la inflación. Y aquí es donde viene un dato importante para los jubilados y pensionados del ISCST y del Seguro Social. ¿Por qué? Porque las pensiones del ISCST, todas las pensiones del décimo transitorio y las pensiones del Seguro Social, que están en el régimen del 97 y las del 73, se van a cuantificar el incremento en base a lo que es el ímpece. Y si bien es cierto que el año pasado tuvo un buen incremento, este año se establece que va a incrementar un 4. 79%. ¡Ajua! Este incremento que se va a dar, recuérdenlo muy bien, va a ser aplicado para las pensiones del Seguro Social del 97 y del 73. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó que se dé esa actualización en base a lo que es el INPC y no se tome en cuenta el salario mínimo. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Acuérdense muy bien, el salario mínimo se ha estado incrementando en el otro sexenio con un incremento por arriba de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, el INPC se incrementó de esta manera, pero el salario mínimo se fue para arriba como espuma. Y se establece que este incremento de salarios mínimos siempre va a ir por arriba de lo que es el INPC debido a la reforma recientemente aprobada de salarios mínimos. Esto también viene a beneficiar a todos aquellos jubilados y pensionados del Issste. Ahora, te estarás preguntando, ¿y eso a mí en qué me beneficia? Pues aguanta, que ahí te va. El incremento que viene el año que entra, recuerda que tiene que tomarse en cuenta dos índices económicos. El primero, que es el INPC, y el segundo, que es la evolución salarial. Y con la reforma que se aprobó recientemente en salarios mínimos, ese salario siempre va a estar por encima de este índice. Lo que conlleva, ¡ojo al dato! Jubilados y pensionados del Issste, esta información es para que se la compartan a todos sus compas. A partir del año que entra, tienen que hacer sí o sí lo que es la revalorización de su pensión, puesto que el incremento que va a aplicar la autoridad nada más va a ser en base al INPC. Pero, en base a lo que es el criterio de la reforma en salarios mínimos, ¿este incremento siempre va a ir por encima del que va a aplicar? En este caso, el Issste. Entonces, recuérdalo muy bien. Tienes que hacer el proceso de revalorización de tu pensión. Y me dirás, ¿cómo le hago para eso? Pues fácil. Cualquier duda que tengas, puedes contactarnos para brindarte más información al respecto. Porque ahorita la Suprema Corte de Justicia de la Nación está resolviendo a favor de los trabajadores. Sí, así como lo escuchas. Ahora, en lo que conlleva a los jubilados y pensionados del Seguro Social, recuérdalo muy bien, se va a establecer el INPC. Se establece en el 4. 76% Que es el incremento que se va a cerrar ya a partir de este 2024. Ese incremento ya lo vas a ver reflejado dentro de tu pensión en el 2025. Pero, ¿qué significa esto en pesos y centavos? Bueno, vamos a echarle números. Si actualmente estás recibiendo una pensión de, digamos, 10 mil pesos, un incremento del 4. ¿76%? Sería aproximadamente 4.76 pesitos más al mes. No es la gran millonada. Pero, ¿de qué ayuda? Ayuda. Y si consideramos que el salario mínimo ha estado incrementando por arriba de la inflación, puede que haya ajustes adicionales. Entonces, jubilados y pensionados de bienestar, vamos a establecer cómo se va a dar ese incremento de la pensión. Vamos a recordar que debe de ir ese incremento arriba de la inflación. Y si la inflación estamos estableciendo que se va a dar en un 4. ¿76%? Bueno, el incremento se tiene que dar por encima. Vamos a establecer a un 5% a un 6%. Que eso sería el incremento que vas a tener a partir del año que entra en las pensiones de bienestar. Ahora, hablando en dinero, estaríamos hablando de un incremento que pasaría de 6 mil a 6 mil 400 o 6 mil 500 pesos aproximadamente. Eso sería el incremento para el 2025. Estableciendo el parámetro que se va a dar del incremento del INPC. Entonces, ya lo sabes. Aquí te damos los parámetros de estas unidades. Pero espérense, que aquí viene algo importante. La unidad de medida y actualización. La famosa UMA. Este índice que ahorita está en cierta cantidad. Para el año que entra. Recuerda que siempre tiene que estar por debajo de lo que es la inflación. Entonces, estaríamos hablando que su incremento dentro de las pensiones del ICS-STE estaría por debajo del 4. 7, 6%. Estaríamos hablando de un 3. 8%. Que sería el incremento de la UMA para el año que entra. Estableciéndose ese parámetro para la aplicación de la cuantificación del tope salarial dentro de las pensiones. Y aquí es donde muchos se pueden confundir. Si tú estás pensionado bajo el esquema de UMA, puede que tu pensión no crezca tanto como esperas. Por eso es importante estar bien informado y saber qué se puede hacer al respecto. Y tocando el tema del tope salarial, ahorita, recuerda. Si tú ganaste el proceso para que se te cuantifique tu pensión en salarios mínimos, acude con nosotros para que podamos presentar ese amparo. Y que no te apliquen lo que es el decreto de la reforma mediante el cual están ya cancelando las pensiones. Los pagos de pensiones de diciembre. Con la finalidad de establecer que su proceso se llevó a cabo correctamente. De nuestra parte, te podemos decir que todos los procesos que llevamos con nosotros fueron apegados a ley y nunca dimos chanchullo ahí. Entonces, esa certeza jurídica tú la puedes tener. Recuerda contactarnos para que te podamos dar esa asesoría. Ahora, muchos me han preguntado. Oye, ¿y qué onda con los que están en el régimen de 1973 del Seguro Social? ¿Nos afecta o no? Pues miren, les cuento. Los que están en el régimen de 1973 del IMSS, su pensión se calcula en salarios mínimos. Y con los recientes incrementos al salario mínimo, puede que vean un aumento más significativo en sus pensiones. Pero ojo, esto no es automático. Hay que estar al tiro y verificar cómo se está aplicando ese incremento. Por otro lado, los que están en el régimen de 1997, su pensión se basa en lo que tienen acumulado en su Afore. Y ahí, pues, es otro rollo. Hay que estar bien pendientes de cómo van los rendimientos y cómo pueden maximizar su ahorro para el retiro. Ahora, hablando de las pensiones de bienestar, que es un apoyo que el gobierno otorga a los adultos mayores de 65 años en adelante, hay noticias interesantes. Aunque inicialmente se habló de un incremento del 25%, parece que no va a ser tan alto, pero sí se va a incrementar por encima de la inflación. Eso quiere decir que si actualmente están recibiendo 6 mil pesos bimestrales, podrían pasar a recibir alrededor de 6 mil 500 o hasta 6 mil 600 pesos bimestrales en 2025. Y me dirán, bueno, pero no es lo que esperábamos. Pues sí, quizá no es el 25% que se había mencionado, pero al menos es un incremento que ayuda a mantener el poder adquisitivo frente a la inflación. Además, hay que considerar que el gobierno tiene que equilibrar muchos factores económicos para poder sostener estos programas. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Hay que estar bien truchas porque hay muchos detalles que pueden afectar nuestra pensión. Por ejemplo, si tienes que hacer trámites de revalorización, no lo dejes para después. Mientras más pronto lo hagas, mejor. También es importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado resolviendo casos a favor de los pensionados, lo cual es una excelente noticia. Esto quiere decir que hay posibilidades de mejorar nuestra situación siempre y cuando sigamos los procedimientos legales adecuados. Ahora, cambiando un poco de tema, pero relacionado, muchos pensionados se han estado quejando de que en diciembre no reciben su pago completo o que hay retrasos. Esto se debe a que... En algunos casos, las autoridades están haciendo ajustes o revisiones. Por eso es fundamental estar bien informado y, si es necesario, buscar asesoría legal para evitar sorpresas desagradables. Y hablando de diciembre, recuerden que también viene el aguinaldo. Sí, señores y señoras, los pensionados también tienen derecho a recibir su aguinaldo. Así que estén pendientes de que se les entregue en tiempo y forma. Si notan algo raro, no duden en levantar la voz. Por otro lado, quiero aprovechar para darles unos consejos. Sabemos que ahorita andan los cambios bruscos de temperatura y que la gripe anda con todo en toda la República Mexicana. Por favor. Cuídense mucho. Siempre salgan bien abrigados. Tomen sus vitaminas. Coman bien y, sobre todo, no se confíen. La salud es primero. Y no queremos que anden batallando como su servidor. Que ando medio afónico. Y ya que hablamos de salud, recuerden que como pensionados tienen derecho a servicios médicos, no duden en utilizarlos y exigir una atención de calidad. Si sienten que no están recibiendo el trato que merecen, pueden presentar sus quejas o sugerencias. Al final del día, es nuestro derecho. Ahora, regresando al tema de las pensiones, es importante mencionar que el panorama económico del país influye directamente en cómo se ajustan las pensiones, si bien hay indicadores positivos. También hay retos que enfrentar. ¿La inflación, por ejemplo, afecta a todos? Y es por eso que los ajustes en las pensiones buscan compensar esa pérdida del poder adquisitivo. También es cierto que hay mucha desinformación por ahí. Por eso es fundamental que busquemos fuentes confiables y nos mantengamos actualizados. No nos dejemos llevar por rumores o noticias alarmistas. Si tienen dudas, consulten con expertos o acérquense a las instituciones correspondientes. En conclusión, mis queridos amigos y amigas, el aumento de las pensiones para el 2025 está en marcha. Puede que no sea tan alto como algunos esperaban, pero al menos se están tomando medidas para que nuestros adultos mayores no pierdan poder adquisitivo. Es importante que estemos al tanto de cómo se calculan estos incrementos y qué podemos hacer para maximizar los beneficios. No olviden que es nuestro derecho exigir claridad y transparencia en estos procesos. Si sienten que algo no cuadra, investiguen. Pregunten. Infórmense. Y si es necesario, busquen asesoría legal para defender sus derechos. Pero sigamos con más noticias. Amigas y amigos adultos mayores, atentas y atentos a esta importante noticia de este, tu canal de convocatorias México. A cada momento siempre tratamos de brindarte información de primera noticia precisa y concreta. Hay presupuesto, sí hay presupuesto y aumento para todos, amigas y amigos. En este video vamos a compartirte palabras de la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que vio a conocer para todo el pueblo de México de acuerdo al presupuesto que se viene para el año 2025. Atentas y atentos a este tremendo aviso y vean por aquí lo que también dicen la oposición. Además la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclara y asegura que los adversarios, la oposición, ellos pretenden y prefieren que le vaya mal a México. ¿Para qué? ¿Para qué creen? Para que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo quede mal ante los mexicanos. Pero sabemos que eso no va a suceder. ¿Verdad que no? Así que escuchemos. En efecto, nuestros adversarios ¿qué quieren? Que le vaya mal a México. Que le vaya mal al país. Ellos apuestan a que le vaya mal al país. O sea, en vez de estar haciendo planteamientos positivos, su objetivo es que le vaya mal a México. En el tema económico hoy se presenta en la Cámara de Diputados el presupuesto, bueno, para su análisis. Y en la parte económica le está yendo muy bien a la economía mexicana. 35 millones de dólares en este trimestre. También con una percepción al alza de un 9%. El peso se mantiene por cinco jornadas. Y nos ubicamos como el primer país que produce y está en la parte de la formación automotriz también. Ahí tenemos un primer lugar superando incluso a Canadá. ¿Cuál es su opinión en este momento dado que los ojos pareciera que de la... o de los críticos de siempre esperando que haya un resbalón cuando las cifras están indicando lo contrario y hay una decisión de lo que va a ser el presupuesto para el año que entra? Vamos a... Van a venir a la mañanera el lunes toda la Secretaría de Hacienda para poder presentar las características de la ley de ingresos y el presupuesto que se está presentando. El paquete global que se está presentando. El objetivo del presupuesto que hoy en efecto el Secretario de Hacienda lo presenta al Congreso es seguir invirtiendo garantizar todos los programas de bienestar los que ya están en la Constitución los que vienen en la Constitución y los tres nuevos programas de bienestar La Secretaría de Bienestar tiene un presupuesto como de 550 mil millones de pesos pero en realidad todos los programas de bienestar juntos son cerca de 700... más de 700 mil millones de pesos incluidos los tres nuevos programas el apoyo a mujeres de 60 a 64 el apoyo a niños y niñas la beca universal que el próximo año inicia con secundaria y el programa de salud casa por casa para las y los adultos mayores además que es importante se ha dicho que el presupuesto en salud baja es falso el tema es que ahora aparece directamente en el IMSS-Bienestar el año pasado todavía aparecía una parte en lo que se llamaba INSABI y ahora viene completo para las 23 entidades de la República que ya están en el IMSS-Bienestar en el IMSS-Bienestar entonces hay que sumarle al presupuesto de salud lo que está en el IMSS-Bienestar en el caso de educación hizo un comunicado la Secretaría de Hacienda hubo un tema ahí de una... ahora les platico otras cosas hubo una reducción en los... en una parte que tiene que ver con los trabajadores de confianza se acuerdan que hablamos del 5% de reducción en el gobierno central y ahí hicieron una reducción también en lo que tenía que ver con universidades públicas cosa que se va a corregir porque no no debe ser así está ya la Subsecretaría de Egresos y la Secretaría de Hacienda trabajando con la Presidenta de la Comisión de Presupuesto para que está muy claro cómo resolver ese tema entonces el presupuesto en educación aumenta y el presupuesto que viene en las universidades de bienestar que viene un aumento significativo es para las universidades de bienestar y también de ahí lo que significa la nueva Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud está en ese capítulo presupuestal aumenta el presupuesto en vivienda entonces si se fijan los grandes derechos los programas de bienestar educación salud vivienda aumenta el presupuesto el presupuesto en inversión pública es de alrededor de 550 mil millones de pesos es un presupuesto muy importante para trenes carreteras agua esta disminución que se ve en el presupuesto de medio ambiente tiene que ver con que termina con agua está asociado a medio ambiente y terminan todas las obras estratégicas del presidente López Obrador que fueron 15 obras estratégicas y este año el 2025 pues inician las nuevas obras estratégicas entonces una parte pues es los proyectos ejecutivos entonces ahí hay una pequeña disminución que tiene que ver con esto pero está contemplado los proyectos estratégicos de los que habíamos hablado en carreteras también se terminaron los proyectos estratégicos tiene que haber una parte para los proyectos ejecutivos pero también hay presupuesto y está el presupuesto de los trenes para terminar Tren Maya con el tren de carga el interoceánico con la línea K está el presupuesto para los nuevos trenes a Querétaro y a Nuevo Laredo y hacia el Pacífico y el tren México-Pachuca ya está contemplado ahí entonces hay presupuesto de inversión ahora ¿qué hacemos? por ejemplo tomé la decisión de que no aumente el salario en los seis años que estemos aquí de la presidenta ni de todos los funcionarios servidores públicos de confianza de alto nivel no va a haber aumentos en términos ni reales ni nominales se mantiene el salario de la presidenta de todos los secretarios de todos los directores generales de todos los jefes de unidad hay una disminución que no afecta la operación en algunas áreas que todavía podían disminuir entonces es un presupuesto muy responsable ¿qué más? por ejemplo estamos estimando un crecimiento económico de alrededor de 2.3% hay quien dice que no va a ser así sí va a ser así vamos a estar trabajando el secretario de economía tiene un portafolio de inversiones muy importante para México y además estamos trabajando en una serie de acciones de inversión mixta que son muy importantes se acabaron las viejas APPs pero hay espacio para inversión sin perder soberanía y otros esquemas de inversión que tenemos muy claros en distintas áreas de la economía nacional no va a aumentar la deuda en relación al PIB este año hubo un ligero aumento de la deuda entre otras cosas por el tipo de cambio y otros temas pero no no estamos planteando es decir se mantiene la relación deuda PIB en fin este es en general el presupuesto que se está presentando y el déficit se plantea en 3.9% general y presupuestal de 3.1% entonces es un presupuesto muy responsable que hemos estado trabajando van a aumentar los ingresos por varias acciones que vamos a hacer sin necesidad de una reforma fiscal entonces todo eso va a presentar hoy el secretario de Hacienda y después vendrá también la comparecencia en su momento de la subsecretaria de Egresos entonces es un presupuesto muy responsable que estamos planteando gracias por último un tema altamente sensible en voces del periodista le hemos dado y por cierto para terminar el perdón en efecto nuestros adversarios que quieren que le vaya mal a México que le vaya mal al país ellos apuestan a que le vaya mal al país o sea en vez de estar haciendo planteamientos positivos su objetivo es que le vaya mal a México y no le va a ir mal nos va a ir muy bien miren queridísima gente pues realmente Claudia Sheinbaum Pardo presidenta de México está muy tranquila ella aclara ante el país ante todos ustedes que están mirando estas palabras por parte de ella que nos va a ir muy bien si nos va a ir muy bien este enfoque en los programas sociales del bienestar y el crecimiento económico para el año 2025 la verdad es algo muy muy fundamental para para el país para las mexicanas para los mexicanos para aquellos que ya son beneficiarias beneficiarios de alguno de alguno apoyo por parte del gobierno federal como lo acabamos de notar en esta reciente conferencia de prensa la presidenta de México aborda pues una serie de temas relevantes que marcan la agenda del país destacando la conmemoración del inicio de la revolución mexicana y la reforma judicial sin embargo uno de estos puntos más esperados fue la presentación del presupuesto para el año 2025 que promete ser un reflejo de las prioridades del gobierno como lo miramos o lo acabamos de escuchar la presidenta Sheinbaum delineó un panorama general sobre cómo se estructura el presupuesto enfatizando la importancia de continuar con los programas del bienestar social entre las iniciativas que se implementarán en las cuales se encuentran el apoyo a mujeres de 60 a 64 años un nuevo programa que implementó y que ya prometió durante su campaña también las becas universales para secundaria que de hecho se están llevando al cabo pues estos registros de estos programas tan importantes para México y el programa de salud casa por casa para adultos mayores este programa tan importante para aquellas y aquellos adultos mayores que se les dificulta en ocasiones acudir a lo mejor a algún centro de salud a algún hospital a realizarse estudios clínicos porque son un gasto y con este programa de salud casa por casa pues realmente les viene a beneficio porque les están realizando un examen médico hasta las puertas de su hogar el presupuesto destinado a la Secretaría del Bienestar se estima en 550 millones de pesos aunque la suma total de los programas del bienestar supera los 700 mil millones de pesos incluyendo las nuevas iniciativas además se prevé un aumento significativo en las asignaciones para educación salud vivienda e inversión pública que alcanzará aproximadamente 550 mil millones de pesos sin embargo la Presidenta también mencionó una disminución en el presupuesto para el medio ambiente lo cual ha generado inquietudes esta reducción está vinculada a la finalización de 15 obras estratégicas del gobierno anterior y la transición hacia nuevos proyectos a pesar de esto la Presidenta aseguró que la relación entre la deuda y el PIB se mantendrá estable sin incrementos en la deuda pública en cuanto a los ingresos la Presidenta afirmó que se espera un crecimiento sin necesidad de reformas fiscales gracias a diversas acciones que se implementarán se proyecta un crecimiento económico de alrededor del 2.3% impulsado por el portafolio de inversión del Secretario de Economía la presentación del presupuesto para el año 2025 refleja un enfoque en la continuidad y expansión de los programas del bienestar así como la inversión en infraestructura a pesar de los desafíos la administración de Sheinbaum se muestra optimista destacando el aumento en los ingresos y la inversión mientras se mantiene un compromiso con la estabilidad económica del país de México así que queridísima gente que acaba de escuchar esta importante información ¿qué opina usted respecto a lo que acaba de escuchar? ¿apoya el segundo piso de la cuarta transformación? ¿ha dudado en algún momento de haber votado por Morena? déjenos sus comentarios queridísima gente amigos, amigas, familia ¿cómo están todos? espero que estén de lujo tengo una noticia que les va a volar la cabeza listos para enterarse de un gran regalazo que nos tiene preparada la presidenta Claudia Sheinbaum pues agárrense porque esto está buenísimo resulta que la presidenta anunció en la mañanera del pueblo algo que nos va a beneficiar a todos un regalazo a nivel nacional que comienza el primero de diciembre si, escuchaste bien el primero de diciembre en adelante así que presta mucha atención porque esto te va a interesar muchísimo la presidenta Claudia sigue cumpliendo su palabra de poner al pueblo primero así es primero el pueblo señoras y señores compartan este video porque estoy seguro de que le va a venir de perlas a muchas personas que conoces ¿de qué se trata todo esto? inicia la inscripción al programa jóvenes construyendo el futuro el primero de diciembre ya es la próxima semana así que todos los jóvenes pónganse las pilas hemos estado trabajando duro para orientar este programa en algunos estados pero va a estar en toda la república especialmente en zonas donde queremos que este programa sea una opción diferente de vida para muchos jóvenes que a lo mejor están cerca de involucrarse en algún grupo delictivo o que incluso ya estén metidos en esos rollos queremos que salgan de ese círculo de violencia y que puedan incorporarse a una vida y una oportunidad distinta el programa jóvenes construyendo el futuro sigue en pie como una estrategia para construir la paz y atender a los jóvenes que son el presente y el futuro de México estamos súper contentos hoy porque vamos a informarles sobre la reapertura del programa para recibir a más jóvenes en capacitación esta es una política pública muy importante que está destinada a atender a la juventud sobre todo a la más vulnerable en el país este programa se ha encargado a lo largo de casi seis años de atender a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y trabajan propiciando su ocupación a través de la capacitación en distintos centros de trabajo que los reciben para enseñarles diversas habilidades y lo mejor es que el gobierno de México les otorga un apoyo económico equivalente a un salario mínimo además tienen cobertura en el seguro médico del IMSS en todo este tiempo hemos atendido ya cerca de tres millones de beneficiarias y beneficiarios de los cuales el 60% son mujeres y el 40% hombres esto ha representado una inversión histórica en la juventud sin precedentes en la historia del país podríamos decir que es una de las políticas más innovadoras e importantes en la región e incluso en el mundo son cerca de 135 mil millones de pesos los que se han invertido a lo largo de estos seis años de funcionamiento del programa imagínense nada más además los resultados han sido increíbles dándoles oportunidades a los jóvenes en las zonas de mayor vulnerabilidad en el país hay que destacar que 7 de cada 10 jóvenes que participan en el programa encuentran una ocupación o empleo después de su participación 7 de cada 10 esto es súper importante porque significa que el programa está funcionando y está cambiando vidas y como ya lo ha informado nuestra presidenta este programa y todos los demás programas del bienestar se mantienen y nos emociona muchísimo informar que el próximo primero de diciembre vuelve a abrir este programa para recibir nuevos registros de jóvenes que estén interesados en participar la meta es de 90 mil nuevos beneficiarios que iniciarán su capacitación a partir de enero de 2025 así que vamos a empezar las inscripciones a partir del primero de diciembre y la intención es que estos 90 mil nuevos jóvenes empiecen su capacitación en el mes de enero hay que recordar que al ser una herramienta fundamental en la estrategia de atención a las causas de la desigualdad y la violencia se ha implementado de manera focalizada en aquellos municipios prioritarios con mayor índice de pobreza y mayor incidencia delictiva para de esta forma atender a las y los jóvenes que viven en las zonas donde más se necesita podrán participar a través de la plataforma digital del programa que es www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gov.mx o también hacerlo de manera presencial en alguna de las muchas oficinas móviles que se van a instalar en los municipios prioritarios para ser atendidos de manera presencial invitamos a todas y todos para que puedan participar en este programa y sigamos construyendo el presente y el futuro de México recuerden que el futuro es joven ahora algunos se preguntarán oye ¿cuántos jóvenes se han atendido ya? pues les cuento que como mencioné antes son cerca de 3 millones de jóvenes los que han sido beneficiados en todo el territorio nacional 60% mujeres y 40% hombres y vamos a seguir dando los beneficios de esta importante política pública para todas y todos además el programa es de participación tripartita por una parte el gobierno de México que otorga el apoyo económico equivalente al salario mínimo y la cobertura del seguro médico del IMSS por otra parte los jóvenes que ponen su intención y entusiasmo en participar en el programa y finalmente las empresas centros de trabajo talleres negocios comercios que fungen como tutores y donde a lo largo de este año les transmiten habilidades y conocimientos para capacitarlos en el trabajo el programa puede inscribirse tanto los jóvenes como los centros de trabajo a través de la plataforma que les mencioné o a través de las oficinas móviles desplegadas en el territorio para atender de manera presencial y directa las empresas que ya están inscritas van a continuar también hay que mencionar que la secretaría del trabajo hace un proceso siempre de revisión para que las empresas que estén interesadas en participar mantengan sus registros debidamente actualizados se hacen visitas de verificación para cerciorarse no sólo de que el centro de trabajo sigue en funciones y atendiendo la capacitación sino también para que los jóvenes puedan disponer de un canal de comunicación directo y eso no es todo este programa no es un esfuerzo aislado es parte de nuestra concepción del desarrollo del país y de la visión de que el estado y el gobierno tienen programas de bienestar que hoy son derechos que estarán en la constitución de la república lo que hacemos es poner como eje y máxima por el bien de todos primero los pobres es una visión completamente distinta a la que había antes donde los recursos se dedicaban a los de arriba ahora estamos recuperando el papel del estado en el desarrollo del país y las empresas públicas son motores de la economía nacional jóvenes construyendo el futuro es parte de una política que le llamamos economía moral humanismo mexicano y que tiene que ver con el desarrollo del país no sólo ha permitido a millones de mexicanos y mexicanas salir de la pobreza sino que impulsa la economía ayer salió en las noticias que hay más inversión este año que el año pasado inversión extranjera directa histórica y este año se está haciendo la encuesta ingreso gasto por parte del INEGI y estamos seguros de que va a tener buenos resultados nosotros nos llamamos el segundo piso de la cuarta transformación porque somos continuidad y avance de la transformación en nuestro país jóvenes construyendo el futuro es un programa especial que va a quedar en la constitución también pero que es producto de esta visión distinta que se tenía en el pasado ese pasado neoliberal al que ya nadie quiere regresar aprovecho también para decir que se ha hablado mucho de los organismos autónomos pero estos se crearon no para acabar con los monopolios privados sino para evitar que las empresas del estado particularmente Pemex y la comisión federal de electricidad fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios ahora dicen que los organismos autónomos es quitar pluralidad y que va a haber un gobierno autoritario claro que se va a seguir regulando pero es una visión completamente distinta acabar con la corrupción con los privilegios y también que las empresas públicas recuperen su papel como motor de la economía nacional jóvenes construyendo el futuro tiene que ver con eso con dejar de ver a los jóvenes como responsables de no tener empleo o educación y reconocer que la educación es un derecho y la responsabilidad de que sea un derecho es del estado mexicano los jóvenes tienen derecho al empleo y nosotros nos responsabilizamos de potenciar la economía para que haya empleo para las y los jóvenes y ojo no asumimos que es un asunto de meritocracia de que no tienes empleo porque eres flojo y entonces te llamo ni ni es importante recuperar esta parte fundamental porque nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo de México y nunca nos vamos a separar del pueblo porque apoyó este modelo de desarrollo entonces amigos a partir del primero de diciembre se abrirán estas inscripciones para que se vinculen y se sumen a este programa se espera que sean 90 mil nuevos beneficiarios que se registren para recibir capacitación ustedes ya pueden irse registrando y a partir del primero de diciembre ya es momento de que se puedan vincular una cosa es registrarse y otra cosa es vincularse esto tendrá un enfoque en las zonas más vulnerables donde los jóvenes pueden verse tentados a unirse a grupos delictivos y es lo que el gobierno de México quiere evitar queremos que estos jóvenes puedan recibir un salario mensual un salario mínimo imagínense en este año estuvo en 7 mil 572 pesos para el año 2025 ¿cuánto podría ser? a lo mejor hasta unos 8 mil pesos o unos 8 mil 200 esto es muy importante ¿a quién le caería mal? prácticamente les estarían pagando como 2 mil pesos por semana y solo de lunes a viernes trabajando 8 horas al día sábado y domingo libres para hacer lo que quieran y mensualmente estarían cobrando su lanita así que jóvenes no desaprovechen esta oportunidad es momento de construir un futuro mejor de aprender nuevas habilidades y de contribuir al desarrollo de nuestro país para terminar quiero decirles que este programa no solo beneficia a los jóvenes sino también a las empresas es una participación tripartita donde todos ganamos y es parte de una visión de país que busca acabar con la corrupción y los privilegios y poner al pueblo primero así que ya lo saben el primero de diciembre arranca todo esto y queremos verlos ahí participando y construyendo juntos el futuro de México pero sigamos con más información para nuestros adultos mayores y Gracias.